Presentamos, entrevista. ¿Han ido un grupo del sector bananero hacia Europa para explicar un poco la problemática y saber qué es lo que realmente está ocurriendo con el sector al cual usted representa? Bueno, sí, esta yo pienso que era una crisis anunciada que nosotros la habíamos desde hace mucho tiempo de alguna forma avisado al gobierno lo que iba a pasar. A los gobiernos de turno, incluido el actual, al anterior también se lo dijimos. Esto nace, tiene una génesis realmente en el incumplimiento de la ley del banano. Se permitió sembrar demasiado banano aquí en el Ecuador y eso tarde o temprano iba a pasar a factura a todos los productores y es lo que estamos recibiendo ahora. Si bien es cierto, hemos dejado de exportar una cantidad de cajas a Rusia, pero el factor fundamental es la sobresiembra de banano aquí en el Ecuador, que realmente ha pasado límites que no estaban permitidos y eso de alguna forma está produciendo esta crisis interna aquí en el país. ¿Pero no es que la guerra Ucrania-Rusia o Rusia-Ucrania es la que ha generado una situación crítica como la que están viviendo? Bueno, en el 2020 pasó lo mismo con la pandemia, Javier, en el 2021 lo mismo con la pospandemia y ahora el pretexto es la guerra. La situación es la misma realmente, solo que ha agravado un poco más por el porcentaje de fruta que no está saliendo, que no es más del 5%, Javier, es algo que debe analizarlo también el gobierno. El 5% no tiene por qué afectar al 95% de las exportaciones del país. Hoy toda la exportación del país está saliendo bajo los 2 dólares en la caja de banano y eso realmente es terminar con el sector. Yo sí le pido al señor presidente, al señor Guillermo Lazo, que tenga un poco de condolencia con respecto a los agricultores del Ecuador, con respecto a los productores bananeros. Si esto no se da una solución rápida y efectiva en los próximos días, realmente estaremos terminando con la actividad. El sector productor no va a resistir más de dos semanas con esta situación. ¿El precio de la caja le pagan a 2 dólares o a ustedes los productores le pagan menos? Dependiendo la situación, hay productores que están recibiendo hasta un dólar la caja de banano, lo cual prácticamente lo está terminando. Eso es realmente imposible de cubrir los costos de producción, imposible de cubrir incluso los costos del proceso de ese día y realmente el sector productor está condenado a una crisis nunca antes vista, simplemente por la falta de actitud del gobierno en controlar la especulación interna que se produce en el país. Javier, eso hay que realmente recalcarlo. Es una especulación interna producida por algunos exportadores de los cuales se han contagiado el resto y que realmente están terminando con la actividad bananera del país. ¿No es que el sistema como tal, para aquellos que tienen contrato y aquellos que no, es lo que genera esta situación? No, no es así, Javier. Realmente aquí en el Ecuador, solo para información, no hay libre mercado, no hay una cancha nivelada, las condiciones de juego no son iguales para productores y exportadores. Entonces, tenemos claro que el sector productor siempre juega en desventaja y realmente no tenemos un árbitro independiente que de alguna manera juzgue, que equilibre la situación entre los actores. El árbitro en este caso debería ser el Ministerio de Agricultura, el gobierno nacional, y usted ve que prácticamente se ha cruzado de brazos durante esta situación. Es más, se han ido de paseo a Berlín, a Europa, y realmente han dejado abandonado al sector productor. ¿Y qué piensa de esa reunión que han tenido allá en Europa? ¿Es justo lo que han planteado o no es tal el tema como se lo señala? Javier, eso es una hipocresía total, pedirle precio justo a los europeos, cuando los exportadores no pagan un precio justo acá internamente. Eso es lo que debería analizarse y es lo que le hemos pedido al presidente desde hace mucho tiempo y lamentablemente no nos pedió todavía una respuesta de parte de él. No es posible que aquí el pequeño y mediano productor tenga una inseguridad jurídica tremenda. Nosotros tenemos inversiones que debemos proteger y lamentablemente no lo podemos hacer porque simplemente no hay el deseo de la autoridad de hacer cumplir la ley del banano vigente. Realmente esta situación está terminando con la actividad y seguramente estaremos en vísperas de una explosión social eminente en todo el agroecuatoriano que realmente va a ser difícil de controlar por cualquier autoridad. No solo por el gobierno nacional sino también por las otras autoridades que de alguna forma están interviniendo los jueces, los fiscales. Se van a ver imposibilitados de controlar el tamaño de esta explosión social que va a haber. Hay más de 50.000 empleos perdidos en menos de cuatro semanas. Seguramente se va a duplicar en las próximas dos semanas y eso sería terrible para todos los pueblos, para todos los cantones que viven de esta actividad en la costa ecuatoriana. Es decir, la situación de los productores es crítica. Por eso es que en muchas vías de nuestro país inclusive encontramos eslanando que está tirado en la carretera, ¿no? Sí, realmente lo que pasa es que el productor no tiene a quién recurrir para poder vender. Nosotros ya hemos dado propuestas al gobierno, lo enviamos hace más de tres semanas, propuestas al señor presidente que de alguna forma hubieran servido para aliviar esta situación. Lamentablemente no hemos sido considerados en las soluciones. Es más, el señor ministro de Agricultura ha hecho prácticamente una... Nos ha dado las espaldas al sector productor. Él solo dialoga con los exportadores, con los intermediarios, con los comisionistas. Mientras tanto el agricultor está desamparado. El agricultor ecuatoriano no tiene el respaldo del gobierno nacional y eso es muy preocupante en la actualidad, ¿no? Bueno, ¿qué esperan ustedes en los próximos días? ¿Que se los atienda o que esta situación colapse? Bueno, si una de las dos cosas va a pasar. Si no se nos atiende debidamente e inmediatamente. No es que nos estamos pidiendo para la próxima semana. Seguramente la próxima semana, si no se actúa, esto va a terminar. Ya miles de empleos se han perdido. Algunas fincas han salido del país, del negocio. Y seguramente van a salir muchas más del negocio. ¿Qué va a ocasionar eso al país? Menos divisas, menos empleo. Y eso realmente preocupa. Realmente que no haya ese deseo del gobierno de ayudar al productor bananero ecuatoriano. ¿Siguen con su plan de contingencia todavía que mantienen? Sí, eso fue uno de los planteamientos que le hemos hecho al señor presidente. Hacer un plan de contingencia que sea financiado por los propios productores. Lamentablemente, como le digo, Javier, no hemos tenido la respuesta del gobierno. Nos han dado las espaldas. Lo que están esperando es que esto se solucione por sí. Y eso no va a ocurrir. Ya le digo, en el Ecuador no hay libre mercado. No hay una cancha nivelada. Nos van a terminar a los productores. Y eso será la pobreza de mucha gente aquí en la costa ecuatoriana. Franklin, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena noche. No, muy agradecido a usted, Javier, y a las órdenes siempre. Muy amable. Gracias, Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros. 50 mil empleos se han perdido en las últimas, en la última semana, en las últimas dos semanas, en el sector productor bananero. Gracias. Gracias.